Saludos mi gente, mi gente aquí vamos de nuevo con un videito de cacería de paloma Paloma y guinea señores, porque por aquí si no aparece la paloma aparece la guinea Este, hoy déjame ver como estamos hoy, que ya la temporada se está acabando señores Ahí estamos a 27 de marzo del 2024, ya el día 30 se cierra la temporada de cacería de guinea señores Hasta el primero de noviembre Este, así mi gente que ya este va a ser como quien dice el último día de cacería de guinea Miren la fecha ahí señores, a ver si la pueden apreciar Déjenme ver si pueden apreciar la fecha ahí Ah no, miren ahí 27 de marzo Vamos por aquí de cacería señores, ya ustedes saben Para que no digan si yo subo el video después de dos o tres días antes Ah que ya se terminó la temporada, pero lo estoy haciendo tres días antes señores Yo ustedes saben Ya lo cayó Mi gente, ahí una paloma como 50 metros ya Vamos a ver Muerta Muerta La mate señores 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 la perra está por ahí abajo es una pendiente si la trae venga, venga aquí venga venga, aquí ofreco, señores venga venga ven, ven, dame ven buena perrita señores miran dónde viene esa perra por ahí no te desayunen con mi rifle primera paloma que mato señores con mi rifle primera paloma que mato de esas miren aquí mi gente mi primer palomita de monte casada con el rifle señores yo nunca había cazado una paloma de una paloma de esa de monte con ese rifle señores miren aquí señores mi nuevo invento para para grabar mi video con el teléfono del rifle miren ahí nítido señores y ya ustedes saben ahí los videos quedan nítidos les voy a subir uno de esa palomita que casé ya ustedes saben saludo mi gente aquí estamos ahora acechando la guinea esta mañana fui a tirar a la paloma eh maté una como quien dice porque maté tres y doce y doce me perdieron andaba con la perra pero fue que cayen demasiado lejos y cayen por una laja que no 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 la no la cogía ni en el helicóptero señores este y como le estuve contando estoy acechando la guinea ahora a ver si se mete ya estamos a final de la temporada eh hoy estamos a 27 quedan tres días hasta el 30 y yo me estoy aprovechando por el día de hoy a ver si caso alguno y 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 no cuenten conmigo señores y esto fue un tiro esto fue un tiro extraordinario porque ya lo que le veía era el lomito arriba estoy tan nervioso y deje la perra de la perra señores porque yo me iba a subir esta mata y le iba a amarrar ahí abajo que si la amarraba y cuando llegara en la línea que llegan volando primero ella iba a querer cosas y la vez iban ahí la primera me parece que me vio bolo y después llegan hay señor tengo unos temblores que me atrevo a caerme de aquí de la mata dios mío vamos con dios, la guina estaba pataleando dios este es un tiro voy a dejar la mochila aquí yo sé que es un tiro en la cabeza miren ahí miren aquí yo no puedo creer que se me haya quedado viva o se me haya perdido voy a tener que ir se me fue por esa barranca señores voy a tener que buscar la perra ah no míralo aquí espérate se me fue por esa barranca se me fue que fue por la cabeza que se me metió un tiro miren para ir por puntito no se me va por ahí para allá pero si se me había ido voy y busco la perra señores como le estaba diciendo ya faltan dos días para terminar la temporada de la cacería de guinea faltan dos días para terminarse la temporada y ya hoy era mi último día de la temporada ya ya no vuelvo a tirarle más hasta que llegue diciembre por ahí si Dios lo permite son las 7 las 7 y 2 minutos miren la fecha aquí de nuevo señores hoy estamos a 28 miren aquí a 28 de marzo como le digo para si subo el video el 30 o el 31 habemos mucha gente que rompemos decía que ya la temporada se terminó pero que como le digo yo estoy haciendo este video ahora faltando dos días faltando dos días que se termine la temporada señores estaba ahí llenecito de guinea habían como 7 o 8 así mi gente que ya ustedes saben este video yo se lo prometí a ustedes de cacería de palomas y guinea ya tenemos la guinea está media viva señores porque como le digo yo nada más le vi el lomo y le di en la cabeza se le metió alguna en la cabeza miren ahí ay Dios mío miren aquí mi gente les tengo que dejar allá una gata parada la perra de un carriló y esto es un monte por aquí y parece que se enrasó con con un gato garcino no sé pero esto es un monte señor yo ando atrás de la guinea y encontré esto ya ustedes saben que se enrasó no hay